Hola, yo soy Antonio Navarro y esta es mi presentación sobre las sociedades en contacto. Las obras usadas en esta presentación son Las Romances de la Pérdida de Lama, de Anónimo, La Segunda Carta de la Relación, de Hernán Cortés, El Salmo 27, Míralos, Muto de la Patria Mía, de Francisco Quevedo, Las Medias Rojas, de Emilia Pato Bazán, Nuestra América, de José Martí, La Balada de los Dos Abuelos, de Nicolás Guillén, La Siesta en Martes, de Gabriel García Márquez, y por último, Inostrao a la Tierra, La Noche Buena, de Tomás Rivera. Tománse la Pérdida de Lama. El autor es Anónimo, la época es el siglo XIV, el movimiento literario es la Edad Media o el siglo de Oro. Algunos recursos literarios son En Medias Res, Estribío y Verso Blanco. Una cita es Pasea Base de Rey Mono, por la ciudad de Granada desde la Puerta de Elvira hasta la de Villa Rambla. ¿Cómo se relaciona con el tema? Hay la interacción entre los cristianos y los moros cuando los cristianos toman la Lama. Se habla de cómo el rey llega a saber de la pérdida de la Lama y las reacciones de los granadinos. Según la Carta de la Relación, el autor es Hernán Cortés, la época es el siglo XVI, el movimiento literario es el Renacimiento. Los recursos literarios son Enumeración, Policinaton y Asignaton. Y una cita es, todos los señores que entraron a su casa no entraron calzados. Y cuando iban delante algunos que él enviaba a llamar, llevaban la cabeza y ojos inclinados y el cuerpo muy humillado, y hablando con él no le miraban a la cara, lo cual hacía por mucho acatecimiento y reverencia. ¿Cómo se relaciona con el tema? Porque podemos ver cómo los españoles interactúan con los indígenas y cómo las indígenas los aceptan. También enseña su admiración para la civilización azteca. Miren los monos de la Patrionía. El autor es Francisco Aquevedo, la época es el siglo XVII, el movimiento literario es el conceptismo. Algunos recursos literarios son Aliteración, Simbolismo e Imagen. Una cita es, y no hay cosa en que poner los ojos que fuese recuerdo de la muerte. ¿Cómo se relaciona con el tema? Francisco Aquevedo habla mucho del nacionalismo, el regionalismo y el imperialismo que se desarrolló en España antes y después de su periodo de riqueza. Las meias rojas. La autora es Emilia Pardo Basar. La época es el siglo XX, el movimiento literario es el realismo. Algunos recursos literarios son Descripción, Diálogo y Regionalismos. Y una cita es, Cesó al fin de pegar a Íldara. A tu día de espanto ya no chillaba siquiera. ¿Cómo se relaciona con el tema? Íldara tiene sueño viajar al mundo. Ella quiere salir de su pueblo a los Estados Unidos. Nuestra América. El autor es José Martí, la época es el siglo XIX, el movimiento literario es el modernismo. Algunos recursos literarios usados son Metáfora, Hipérbole y Paradoja. Y una cita es, El gobierno ha de nacer del país. El espíritu del gobierno ha de ser del país. La forma del gobierno ha de venirse de la constitución propia del país. ¿Cómo se relaciona con el tema? Se puede ver como Martí tiene un nacionalismo fuerte para los países latinoamericanos. Y quiere que todos los países latinos se junten en una sola nación. Balada a los dos abuelos. El autor es Nicolás Guillén, la época es el siglo XX, el movimiento literario es el vanguardismo. Los recursos literarios son versos libres, estribillo y literación. Y una cita es, ¿Qué de barcos, qué de barcos? ¿Qué de negros, qué de negros? ¿Qué largos fulgos de cañas? ¿Qué látigos de negreros? ¿Cómo se relaciona con el tema? Vemos en la historia que el abuelo blanco era de dinero y privilegios y el abuelo negro era de esclavo pobre. Las siestas martes. El autor es Gabriel García Márquez, la época es el siglo XX, el movimiento literario es el boom latinoamericano, algunos recursos literarios son hiperboles e imagen, y una cita es, en el estrecho camino paralelo a la vía, Ferra abría carretas de bueyes cargadas en racimos verdes. Al otro lado del camino, intempestivos espacios sin cebrar, había ventiladores eléctricos. ¿Cómo se relaciona con el tema? La madre, la hija y Carlos son de clase baja, y se ve como a gente interactúan con el pueblo de Carlos. Carlos roba cosas solo para sobrevivir. Y por último, y no se trago a la tierra, la noche buena. El autor es Tomás Rivera, la época es el siglo XX, el movimiento literario es realismo, algunos recursos literarios usados son, hiperboles, verisimilitudes y perspectivas. Una cita es, la noche buena se aproxima, y ahora religiosamente, la cocina de la camioneta se ha anunciado en las películas del teatro ideal, parecían empujarla con canción, negocio y bendición. ¿Cómo se relaciona con el tema? Los niños quieren ser como el resto de la sociedad a la que ellos están, y con regalos de Santa Claus, y no de Don Chong.